¿Qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la plataforma electrónica Arduino y sobre todo su impacto laboral o profesional que puede llegar a tener. Si te interesa esto para tu hija, tu hijo o incluso para ti, no te pierdas este episodio. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas nuestras makers, a todos aquellos interesados en el área Steam, a todos nuestros Steamers. Ustedes ya me conocen, algunos de ustedes me conocen como el Profe Maker y hoy en este capítulo vamos a hablar de un tema un poquito diferente. Vamos a hablar acerca de esta plataforma electrónica que se llama Arduino. Va a ser introductorio y vamos a resolver unas dudas que generalmente surgen de repente. Esta plataforma Arduino surgió sobre todo para artistas y sin embargo ha tomado tal popularidad que ahora se utiliza incluso en el área de ingeniería, algunos ya lo utilizan en la industria y pues todos aquellos interesados en la creación, en la parte de invención seguramente van a estar muy interesados en esta plataforma electrónica que se llama Arduino. Tiene diferentes ventajas porque es de fácil conexión, tú puedes conectar aquí diferentes componentes electrónicos y comenzar a hacer prácticas de electrónica, de programación e irlas escalando poco a poco pues incluso al área de robótica, al área de mecatrónica. Si tú eres algún adolescente, si tienes papá, mamá, si tienes alguno de tus hijos o hijas interesadas en esta parte o te gustaría que se interesaran en esta parte. También por ejemplo si eres docente de tecnología, de computación, de esta parte de informática. A lo mejor si eres encargado o encargada del área de tecnología en tu colegio o director o directora de algún colegio pues este video te va a ayudar porque vamos a esclarecer algunas dudas sobre todo del impacto que puede llegar a tener esta plataforma en la vida laboral o profesional. Entonces yo la recomiendo, la pueden comenzar a utilizar sobre todo en primaria alta lo que es cuarto, quinto y sexto de primaria y reforzar un poquito estos conocimientos en secundaria y prepararse para incluso certificar a tus alumnos o a tu hijo o a tu hija adolescente. ¿Por qué? Miren, nos hacen llegar una pregunta. Dice Hola, buenas tardes. Disculpa, mi nombre es Isai. He estado interesado en tomar una certificación en Arduino. Mi pregunta es si en verdad existe dicha certificación y cómo pudiera certificarme. Muchas gracias. La atención brindada a un servidor. Saludos. Ok, muy bien. Así como Isai nos comenta, pues sí, tú puedes certificar. Tú puedes certificar a tu hijo adolescente, a tu hija adolescente. ¿Por qué? Porque sí en la plataforma de Arduino, en la plataforma online web, tenemos un examen, tenemos este test web donde nosotros podemos certificar a alguna persona mayor de 15 años en adelante. Ahí te puedes certificar. También si tú eres algún docente o alguna profesora encargada del área de tecnología, pues te invito a que también te certifiques de manera oficial en Arduino. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de todo este impacto que puede tener llegar a futuro, sobre todo en esta parte de desarrollo, de crear cosas, de innovar. Vamos a ello. Muy bien, pues como les estábamos comentando, accedemos aquí a www.arduino.cc Les vamos a dejar el link en la descripción. Y vamos a necesitar registrarnos. Aquí en la esquina superior derecha nos registramos. Y pues con nuestro email, porque ahí nos va a llegar precisamente nuestro documento de certificación. Ahora, este examen de certificación de Arduino Fundamentals, pues va orientado a los conocimientos de Arduino en los campos de programación y electrónica para esta certificación oficial. Nos va a llegar un documento digital donde va a venir nuestro nombre. Es importante que lo hagan con su nombre, no con ningún tipo de alias, sobre todo por esa parte de registrarse. Y el tipo de certificación, Arduino más adelante va a lanzar diferentes tipos de certificación para docentes, para estudiantes, para alumnos. Y pues esta es la primerita, la básica Arduino Fundamentals. Tiene un código QR. Este código QR, cualquier persona que lo escanee, tú puedes imprimir este certificado. La persona que escane el código, pues va a poder acceder a tu certificación. Y pues así validar que tú estás certificado. El puntaje también se te da, se te otorga. Pero eso es exclusivamente para ti, a menos que cambie algo. Pero hasta el momento así es. ¿Cómo funciona esta certificación? Pues es totalmente en línea. Está basado en esta parte web. Y pues tú vas a necesitar una computadora con acceso a internet. Se recomienda un internet estable. Y sobre todo consiste en 36 preguntas con 75 minutos de tiempo límite. Tú lo puedes estar haciendo una y otra vez si es que fallas. Si no tienes el puntaje mínimo, que son 70 más o menos. Un 70% de ahí de preguntas. Recibes todos los resultados de manera inmediata. Luego, luego de que lo terminas de hacer. Igual tu certificado en cuestión de minutos lo tienes. ¿Cuáles son las preguntas clave o los temas importantes? Pues esta parte de electricidad. Conceptos como resistencia, voltaje, potencia, capacitancia. Más o menos un poquito de cómo medirlos y cómo calcularlos. Sintaxis de programación, el lenguaje de programación de Arduino. Alguna parte de funciones, argumentos, variables y ciclos. Compones electrónicos como LED, sensores, botones. Cómo funcionan los motores. Y sobre todo, pues cómo utilizarlos en un circuito. La parte de Arduino IDE, cómo errores, librerías, esa parte de comunicación serial. Frecuencia y ciclo de trabajo. También viene esta parte del famoso PWM para los motores. Circuitos y esquemáticos. Esta habilidad que se requiere para leerlos y analizar un circuito electrónico. Lógica de programación. Vienen preguntas ahí con algún truquito para que tú realmente contestes la adecuada. Y obtengas la certificación. Funciones y pues esta parte de las diferentes partes que constituyen a los Arduino. A este Arduino. Para que pues tú, tú sepas hasta dónde puedes llegar. ¿Cómo te preparas? Tú podrías prepararte de forma autodidacta, pues con este Starter Kit. Este Starter Kit de Arduino. Que incluye pues el material necesario. Incluye un Projects Book. En este libro, pues tú vas a encontrar toda la parte de prácticas. Con las cuales vas a realizar, pues poco a poco. Y pues ir perfeccionando esto para que te vayas certificando. En estos temas también. Y pues cuál es el detalle. Que sí se me hace un poquito caro. Y sobre todo la versión en español es rara de encontrar. Entonces, sí, tener cuidado ahí un poquito. Si tú manejas un inglés básico técnico. Pues va a ser más que suficiente. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos tratar un examen demo. Nosotros podemos acceder aquí. El examen demo viene en varios idiomas. Viene en alemán, inglés, español, italiano. Y el detalle está de que el examen real, hasta el momento, solamente está en inglés técnico. Entonces, si tú no manejas esa parte del inglés técnico. Sí se te va a estar cambiando o un poquito dificultando. Pero no te preocupes, te vamos a ayudar. ¿Qué función, por ejemplo, tenemos aquí? Las preguntas es demo. Tenemos nada más cinco preguntas. La pregunta clave. Y pues el tiempo restante. Es muy, muy parecido. Es prácticamente idéntico a cómo vas a hacer tu examen real. Dice, ¿qué función puede usarse como un reloj para medir el tiempo entre dos eventos? Tenemos diferentes opciones. Y solamente podemos seleccionar una. Una y solo una es la adecuada. Le damos siguiente. Y pues aquí ya nos va indicando si la contestamos de manera adecuada. ¿Cuál de los siguientes componentes suele usarse como actuador? Y por ejemplo, aquí tenemos esta opción. Ah, por ejemplo, aquí van cambiando un poquito las preguntas. ¿De qué valor son las resistencias del circuito? Y pues ya tenemos que hacer ahí un cálculo. Y por ejemplo, bueno, aquí es la demo. Tenemos algunas imágenes, algunos circuitos. Por ejemplo, que nosotros tenemos que analizar con mucho cuidado, con mucho detalle. Te recomiendo que no hagas el examen en un smartphone, en un celular o en una tablet. Porque vienen este tipo de imágenes. Te recomiendo que lo hagas en una laptop o en una PC. Una computadora de escritorio. Porque así pues vas a tener mejor detalle. Vienen pues esta parte de cómo tú tienes aquí el código y qué es lo que hace. Por ejemplo, dado el siguiente circuito y parte del código. ¿Qué botón o combinación de botones encenderá el LED? Y pues el tiempo se te está terminando. También viene una pequeña guía del examen. Por ejemplo, este archivo PDF. ¿A quién va dirigido? Arduino lo está recomendando para mayores de 15 años. De 15 años en adelante. Lo que necesitas para prepararte. Más o menos. ¿Qué necesitas saber? Por ejemplo, los precios, los costos. Aquí, por si lo requieres con todo y el kit. O solamente el examen exclusivamente. Y pues aquí tener cuidado. Porque está para todo el mundo excepto Brasil. Aquí tenemos los costos. Están en dólares. Los puedes realizar los pagos vía una tarjeta de débito. O también una tarjeta de crédito. Sin ningún problema. Aquí en México así los realicé. Muy bien. Pues llegamos a esta parte clave de Arduino. Donde incluso pues hay digamos controversias. Comentarios diversos acerca del impacto real. Laboral y profesional de Arduino. Entonces nos dimos aquí a la tarea de entrar a esta plataforma. A esta página web. Donde pues se dedica a esta parte de búsqueda de empleos. En el campo de que pusimos Arduino. Le dimos buscar empleos. Y pues nos aparecen hasta uno de 379 empleos. Como podemos ver. Pues la mayoría están en Estados Unidos. En el área sobre todo de ingeniería. En la parte de por ejemplo Estados Unidos. Pasada en la California. Santa Clara. Cupertino. Palo Alto. Algunos ahí de Florida. De Boston. Entonces Texas. Nueva York incluso. Entonces podemos ver muchos muchos. Y de diferentes áreas. Por ejemplo eléctrica. Incluso en New Jersey. También en Portland. Oregón. Entonces podemos ver. También de laboratorios. O sea no solamente en la parte de ingeniería. Técnica alto. De manufactura. Sino también en la parte de diseño. También de software. Entonces es muy muy importante. Porque pues nos dimos. Por ejemplo esta de biomecatrónica. Ingeniería de hardware de biomecatrónica. En Apple. Entonces. Sí. Sí. También nos vamos. Elegimos tres. Tres de estas que son claves. Elegimos por ejemplo esta de Apple. Ingeniería en mecatrónica. En la parte de robótica. Para el Valle Santa Clara. Subieron esa vacante. El 6 de enero del año 2021. Y pues. Entre todas las cosas que están solicitando. Pues aquí está experiencia. Con Arduino y Raspberry Pi. Además de utilizar pues software CAD. Inventor NX. Y muchísimas otras cosas. Por ejemplo PLCs también. Todo. Toda esta parte. Incluso pues S++. TensorFlow. Muchísimas cosas. Pues también. Podría parecer algo muy básico. Pero te están solicitando. Que tengas experiencia con Arduino. Si ustedes recuerdan. La serie de Big Bang Theory. Ellos trabajaban en Caltech. Aquí en el Instituto de Tecnología. En Pasadena, California. Y pues ellos. Este también. Este instituto. Pues también solicita. Que entre los conocimientos. Que tú tengas. Pues que tengas experiencia. Con Arduino. Aquí lo estamos resaltando. En color azul. Que además conozcas. De la bioimpresión en 3D. Solidworks. O AutoCAD. Entonces. Pues ya se está volviendo. Como les digo. Muy muy importante. Otra empresa. Esa muy importante. Tesla. Y está también solicitando. Y pues para. Palo Alto. California. Pues nos explica. El rol. Las responsabilidades. Y si bajamos un poquito. Aquí en la parte. De requerimientos. Pues que tú. Tengas conocimientos. De internet. De las cosas. Y Arduino. También que tengas. Conocimientos de Arduino. Y pues. En esta parte de internet. De las cosas. Recordemos que Tesla. Pues está. Sobre todo. En la parte de autos autónomos. También. Queriendo hacer un poquito. De ahí. De proyectos espaciales. Entonces. Muy muy importante. Entonces. Espero que este video. Te haya ayudado. Y sobre todo. Pues. Ayudado. En los aspectos. De qué es lo que tú necesitas. Y para qué lo necesitas. La certificación. Va a ser muy importante. Pues para tu desarrollo. En el futuro. En la parte laboral. Es importante. Cada día. Que vayas. Pues enfocándote más. Y enfocando a tus seres queridos. Por ejemplo. A tus hijos. A tu hija. A tus alumnos. A tus estudiantes. Ya te decía. Si eres por ejemplo. Docente. También va a ser muy importante. Pues que tengas. Esta certificación. Sin más. Por el momento. Te mando un fuerte abrazo. Espero que este video. Te haya ayudado. Te ha servido. Para aclarar. Todas esas dudas. Esas preguntas. Que tenías. Cerca de estos temas. Acerca del futuro. O el potencial de Arduino. En la parte laboral. Profesional. Te agradezco. Que pues. Y sobre todo. Que comentes. Que difundas. Pues este video. Esta. Esta plataforma. Para que. Pues más personas. Lo vayan conociendo. Te mando un fuerte abrazo. Agradecemos cada like. Cada comentario. Y cada suscriptor. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.